Les he dicho que estoy grabando, así que me siento un poco rara Y no les he pedido permiso ¿Crees que se vayan a enojar? No Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Pame Y mi nombre es Suena Y este es otro vlog semanal Esta semana estuvo muy tranquila Porque lo que estuvimos haciendo es regresar un poquito a la rutina Después de haber estado enfermos ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor o todavía estás conmigo? Sí, mucho mejor ¿Sí? ¿Mucho mejor? La semana pasada nos pegó muy fuerte la gripe Primero a mí y luego a él, inocente Lo siento, fue mi culpa, lo siento Pero ya volvimos con toda la energía, con todas las ganas Y teníamos muchas cosas que hacer aquí en la casa Desde limpiar, aspirar los pisos, poner la lavadora Muchas otras cosas Entonces la verdad es que se nos olvidó un poquito filmar Aunque de todos modos no creo que hayamos hecho nada tan interesante Mira, te salió un granito Y bueno, antes de empezar, ¿tienes algo más que decir o no? Sí, espero que les guste este video Ay, cálmate, cálmate Sí, esperamos que les guste este video a pesar de que casi no hicimos nada Acabamos de grabar el video de los dulces Sí Y Runar ya va a cenar ¿Qué vas a cenar, Runar? Veamos, platícame, ¿qué es? Puerco Puerco, papas, brócoli, sauerkraut Muy bien, se ve bien, ¿eh? Sí, y salsa, salsa café ¿Sabes a café? Sí Es lo que venía en la caja de comida, ¿verdad? Sí ¿Por qué sales corriendo, eh? Miren, ahí está la caja de los dulces ¿Y qué te pareció? ¿Te gustaron los dulces ingleses? Sí, todos Todos me gustan Qué bueno, me da gusto Hola, vikingos, ¿cómo están? Hoy es martes Ya es de tarde Creo que son como las 5 de la tarde Esta semana realmente no hemos hecho nada fuera de lo común Así que yo creo que este vlog semanal va a estar un poquito más corto de lo normal Como ustedes saben, apenas estamos saliendo de la enfermedad Y estamos tratando de recuperar poquito a poquito Otra vez la rutina que teníamos antes Y me estoy dando cuenta que traigo el cabello hecho un caos, perdón Jejeje Como ustedes también saben O creo que si me siguen en mis redes sociales Se han de haber dado cuenta que ha estado nevando bastante Así que cuando tenemos que ir a la tienda o algo, pues traigo gorro Y no me peino tanto Jejeje Estamos mal Muchos de ustedes me han preguntado sobre cómo ha sido la evolución O cómo ha sido el proceso de adaptación entre el gato Meow y Jonathan Y la verdad es que todo ha ido un poquito lento Tenemos que recordar que Jonathan ya es un perro adulto mayor Que viene teniendo unos 72 años de perro Y aparte el gato Meow ya es un adulto también De él no sabemos cuándo cumpleaños Runar, ¿cuándo cumpleaños el gato Meow? No sé Nunca nos dijeron, ¿verdad? No Entonces, pues no tenemos ni la menor idea de cuándo es su cumpleaños Jejeje Lo que hemos tratado de hacer es poquito a poquito Irlos poniendo más cercanos Que se vayan viendo Que se vayan acostumbrando el uno al otro Que pasen un tiempo juntos Pero como ya les he mencionado No es algo tan sencillo Y mucho menos porque el gato Meow es un gato muy independiente Como les comenté en una de las transmisiones en vivo El gato Meow simplemente viene dos o tres veces por semana Y se está aquí una o dos horas Lo cual a nosotros no nos preocupa para nada Porque muchos vecinos tienen gatos Y los gatos hacen exactamente lo mismo Tenemos que recordar que vivimos en un pueblo Bueno, podríamos llamarle un pueblo Es un lugar muy pequeño Donde todos los vecinos se conocen Todos saben de quién es cuál gato De quién es cuál perro Entonces no hay problema Eso no quiere decir que puedas tener a tus perros Sin correa Pero con los gatos no hay ningún problema Si están afuera de su casa todo el día Que es lo que generalmente pasa Casi todos los gatos están afuera De hecho, creo que ustedes vieron En otro de los vlogs semanales pasados Cuando Runar y yo íbamos caminando Y salió un gato Es algo muy común Hola vikingos, ¿cómo están? Hoy es miércoles Son como las 7 de la mañana Sí, las 7 de la mañana Estamos muy temprano Runar ya se fue a trabajar Y pues lo bueno fue que yo ya tengo grabado Los videos de esta semana Así que no tengo ningún problema con ello Y lo que me toca hacer esta mañana Es doblar un poquito de ropa Porque pusimos la lavadora ayer Y dejamos la ropa secándose por la noche Así que ahora me toca doblarla Ya doblé un poquito Que se ve por ahí Que son calcetines Y luego me toca doblar esto Que son muchas camisetas ¿Y de quién creen que son estas camisetas? ¿Mías? No Y tengo que ver cuáles van a necesitar plancharse Porque algunas quedaron muy arrugadillas Y les puedo mostrar que aquí tenemos a Jonathan ¡Jonathan! Voltea ¡Hola guapo! Y está acostadito Nomás así Se acuesta muy gracioso Miren ¡Qué gracioso! Y pues sí Este miércoles va a estar muy tranquilo También este miércoles Nos va a tocar hacer la transmisión en vivo Porque ayer no pudimos transmitir Porque ha estado nevando muchísimo Ha estado granizando De hecho Tuvimos una tormenta con vendaval Muy fuerte Sentía que las ventanas se iban a caer Chicos Súper mal Claro que no se van a caer Pero simplemente el escuchar el vidrio Contra el viento y demás Da un poquito de miedo Y pues sí Entonces tengo un poquito de nervio Porque siento que Como hoy es miércoles Muchas personas no van a estar presentes En la transmisión Ya que estamos acostumbrados A que siempre son los martes Pero pues veamos Qué tal nos va Hola vikingos Hoy es sábado Y vamos caminando A la casa de mis cuñados Como pueden ver Hay un poquito de nieve Ha estado nevando ¡Ándale Jonathan! Miren chicos La primavera está llegando A ver si alcanzan a ver las flores ¡Jonathan! Miren ahí se ven las florecillas moradas ¡Qué bonitas! Miren ahí se ven las florecillas moradas Miren ahí se ven las florecillas moradas Miren ahí se ven las florecillas moradas ¡Gracias! Miren ahí se ven las florecillas moradas Me pongo mi bufanda En el mismo gancho Para que no se me olvide Me puedes dar esto Gracias Y pues sí hemos llegado A la casa de mis cuñados No creo que les pueda mostrar mucho Pero lo que les quiero enseñar Es esto Que está súper bonito Y a mí me encanta Es el papel tapiz Que tenían desde hace mucho tiempo Y es hermoso Vean qué bonito Y pues sí Nos han invitado a tomar el café Y estános aquí un ratito No les he dicho que estoy grabando Así que me siento un poco rara Y no les he pedido permiso ¿Crees que se vayan a enojar? No Y pues obviamente A ellos no les gusta salir en los videos Pero voy a ver si de todos modos Puedo grabar poquito Ya nos hacía falta salir un ratito Me la paso todo el día editando Y con la enfermedad No había salido de la casa para nada Me cansé en llegar aquí Porque está a distancia Que podemos caminar Pero no está tan cerquita Hay que caminar bastante Así que me cansé Con esta luz mi cabello se ve súper azul Mira, Ronar Miren la cámara Súper azul Muy azul, ¿verdad? Wow Parece que me comió unos pitufos Pero no ¿Algo que tengas que decir? Ah, no No sé ¿No sé? Yo no sé Mira este muchacho Cómo es, vago Oiga, usted no vive aquí Pórtese bien Y ahí está el hermano de Runar Pero nada más podemos ver las rodillas Porque no nos quiere dejar Y esa fue su mano Y así camina el hermano de Runar Y luego tienen esta taza Que se me hace muy bonita Están tomando té también ellos Vean qué bonita está Y ahí está Jonathan Y ahí está ¿Vas a tomarte? Sí ¿Y tú vas a tomarte, Jonathan? ¿No? Hola Y luego aquí teníamos agua de tamarindo Ya casi nos la terminamos Y papitas Pau Pau y bueno vikingos esperamos que les haya gustado este vídeo si ustedes no han visto los otros blogs semanales no se preocupen porque se los vamos a dejar en la cajita de descripción y como siempre si les ha gustado este vídeo por favor no se olviden de darle like de suscribirse a mi canal y de seguirnos en todas las redes sociales nos vemos a la próxima jadebra y y y y y y y y